Recton es una de las referencias más reconocidas de la marca coreana Ssangyong que en su actual generación recibe una actualización para mantenerse vigente en el competido segmento de los SUVs con capacidad para 7 pasajeros 100% 4x4. Este todoterreno de gran trabajo mantiene su robustez típica pero ahora recibe mejoras no sólo en diseño sino también en equipamiento además de una nueva motorización que la hacen muy atractiva para quien busca un SUV de esta categoría. Bienvenidos a Autos de Primera mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la Ssangyong Reston G4 en su versión Supreme ahora con motor turbodiesel de 2.2 litros. La actual generación de la Ssangyong Reston presentó un avance muy importante frente a sus predecesoras pero ahora con esta actualización este modelo presenta cambios que dan un aspecto más moderno actual y fresco. Por ejemplo ahora presenta una gran parrilla el diseño cambió completamente con un efecto en punta de diamante y un borde cromado que también envuelve las nuevas luces, los nuevos faros que es un patrón de cuatro luces principales que son en LED además de la luz diurna en forma de C que también es en LED. Y para completar el bumper ahora luce más llamativo con estas molduras negras en forma de C las cuales incluyen unas pequeñas exploradoras también en LED y todo esto se complementa con un protector de plástico el cual incluye un esquí de en color gris oscuro para la parte baja del carro. Lateralmente es prácticamente el mismo carro con esa figura imponente robusta y llamativa. Aquí hay algo bien interesante que me llama la atención es que no cuenta con estribos pero eso sí a la hora de abrir las puertas esas partes plásticas del carro hacen que no nos ensuciemos los pies si no subimos el carro. Y tal vez el cambio más destacado es el nuevo diseño de rines de 18 pulgadas con acabado bitono que calzan unas llantas en medida 255-60 rim 18 y que permiten configurar una altura mínima con respecto al piso de 22,4 centímetros. Pasando la parte trasera se modificó el formato de los stops que ahora adoptan una nueva firma lumínica en LED y se rediseñaron las luces reflectivas que incluyen la luz de reversa. También se modificó ligeramente el bumper que ahora tiene una mayor área pintada del color de la carrocería y un nuevo skid en la parte inferior con las salidas de escape simuladas. En cuanto al baúl o el maletero la puerta no tiene manos libres es de apertura hidráulica y al interior pues vamos a encontrar muy buenos espacios. El primero es si están en uso las tres filas de asientos el espacio es de 248 litros. Si yo pliego la tercera fila que es en proporción 50-50 ahí ya va a aumentar a 748 litros y si pliego el espaldar de la segunda fila pues va a subir más o menos a unos 2000 litros de capacidad. Aquí hay algo bien interesante es que trae este pequeño doble fondo para que el piso quede completamente plano. De este lado está el espacio para guardar las herramientas, un espacio para poner cosas. Trae una toma de 12 voltios, unas correas para sujetar objetos y la llanta de repuesto que es del mismo tamaño con el rin de lujo, está ubicada por fuera del carro. Hay que recordar que esta generación de la Rexton llamada G4 en nuestro país está montada sobre una moderna plataforma de chasis independiente en aceros de ultra alta resistencia. Esto permitió configurar un SUV que mide 4,85 metros de largo, 1,96 metros de ancho y 1,82 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,86 metros. Un tamaño similar frente a sus principales rivales como la Chevrolet Trailblazer, Toyota SW4 o la Mitsubishi Montero Sport. En su interior la Rexton presenta un diseño sobrio y elegante a la vez con una combinación de materiales y plásticos blandos y suaves al tacto. Me gusta este acabado metalizado que combina con este acabado colchado con un patrón que se repite en la cojinería. A su vez hay detalles que dan un aspecto mucho más moderno como el nuevo volante con base plana, forrado en cuero, con costuras y con un diseño pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados en otros vehículos. Por supuesto, se puede regular en diferentes posiciones y trae levas para hacer los cambios. Además, el volante trae los mandos para contestar una llamada, subir o bajar el volumen. Del lado derecho podemos activar el control de crucero. También tiene los botones para ver la información del computador de a bordo, que es una pequeña pantalla que está en la mitad de los medidores análogos, donde vemos las revoluciones o el velocímetro. Pasando a la consola central, equipa una nueva pantalla táctil de 9 pulgadas con un sistema de sonido de 6 parlantes. Y el sistema de infoentretenimiento está basado bajo el sistema Android, con el cual podemos usar Apple CarPlay o Android Auto por medio de una aplicación. Más abajo están los comandos para el climatizador, que es automático de doble zona. Aquí hay dos botones donde yo puedo activar la calefacción y la ventilación de las sillas, tanto del conductor y este lado del pasajero. Toda la consola central se rediseñó. Ahora hay un espacio donde yo puedo colocar el celular, dos puertos USB. Uno es de carga, el otro es de conexión. La palanca de cambios ahora se rediseñó. Es tipo joystick. Aquí está el control para el freno de parqueo electrónico con Auto Hold, los modos de manejo. La perilla para el accionamiento del 4x4, que más adelante les voy a contar. Aquí hay dos espacios donde poner botellas. Yo puedo ocultarlos. Y una buena guantera central con una toma de 12 voltios. Además, esta versión cuenta con zoom roof. El tapizado del techo es en color negro, lo mismo que las sillas, que cuentan con un patrón muy elegante, con costuras y este patrón de rombos, que ya lo habíamos visto también en el tablero, ofrece una muy buena sujeción. Ambas son de ajuste eléctrico. La del conductor cuenta con ajuste lumbar y memorias. Y un detalle que me gustó mucho y no lo había visto en otro auto, es que aquí tengo dos pequeños botones donde yo puedo regular la silla del pasajero. Y para complementar todo esto, el equipamiento de la Rexton viene con todo lo esperado en términos de confort. Pues además de todo lo que les he mencionado, esta versión Supreme trae espejos plegables, llave inteligente, botón de encendido, control de crucero, sensor de luz y lluvia, cámara de reversa con sensores y sistema AirClean que mejora la calidad del aire al interior del vehículo. Por su precio, tal vez extrañé elementos como un cargador inalámbrico para el celular. Pasando a la parte de atrás, la verdad es que hay que destacar el buen espacio que ofrece para tres adultos. Miren mi posición de manejo, la distancia a las rodillas, el diseño para que una persona de buena estatura quede muy bien acá ubicado. También hay que resaltar que trae rejillas de aire acondicionado, una toma de 12 voltios y dos puertos de carga USB, además de un buen apoyo a brazos con dos portabotellas, un espacio donde guardar algunos objetos y algo que me gustó es que yo puedo regular el espaldar para una mejor posición de viaje. Además, las dos sillas laterales cuentan con calefacción que se activa desde este lugar. La Redstone conserva una de sus características más importantes y es la capacidad de llevar hasta siete pasajeros, el cual podemos acceder a la tercera fila con solo dos toques. Ahí plegamos la segunda fila de asientos y en la tercera fila van a ir dos personas muy cómodas de mi estatura o niños, preferiblemente, les voy a mostrar que aquí realmente, para un viaje corto, voy a ir muy cómodo. Pasando a hablar de seguridad, este modelo cuenta de serie en todas sus versiones con seis airbags, frenos ABS con EBD, asistencia de frenado, anclajes Isofix para las sillas de los niños, controles de estabilidad y tracción, asistencia de arranque y descenso en pendientes, mitigación de vuelco y control de tráiler y prealerta de fatiga. Además, esta versión Supreme cuenta con algunas ayudas avanzadas a la conducción, como asistente de parqueo en reversa, monitor de punto ciego, asistente de salida de carril y alerta de tráfico cruzado. Tal vez uno de los cambios más importantes que trae la nueva St. John Reston está debajo del capó. De hecho, me gusta mucho que trae esta apertura hidráulica. ¿Por qué? Porque ahora esta actualización reemplaza los anteriores motores a gasolina. Ahora la marca decidió encontrar nuevamente los motores turbodiesel que la verdad gustan mucho en este segmento. Ahora la Reston equipa un motor de 4 cilindros y 2.2 litros turbodiesel, el cual entrega 200 caballos de potencia a 3.800 revoluciones por minuto y 441 Nm de torque desde las 1.600 revoluciones, el cual va acoplado a una caja automática de 8 cambios en lugar de 6 y emplea tecnología Shift by Wire, por lo cual activa automáticamente la posición Parking cuando se apaga el VI. Ahora voy a comprobar el desempeño de la Reston. Generalmente, pues el carro lo vamos a tener en 2H, o sea, cuando estemos transitando con él en ciudad, en carretera, va a estar con tracción en dos ruedas, en las ruedas traseras. Y para eso, pues también el carro cuenta con unos modos de manejo. Aquí está, Dry Mode. Entonces los modos de manejo son Power, que es Sport, Winter o Invierno y Eco. El modo Winter es muy interesante porque ese es para arrancar en terrenos resbaladizos. El carro lo que hace es que arranca en segunda. Ahora, yo quise venir a una pista 4x4 para comprobar su desempeño y ahí entonces ya podemos activar, por ejemplo, el modo 4H. Simplemente hasta 70 km por hora podemos estar andando y se activa automáticamente. Prende el bombillito, tres segundos y ya ahí tenemos una verdadera tracción 4x4 en las cuatro ruedas. Ahora, si lo que queremos es entrar a un terreno pues un poco más complicado, más complejo, entonces activo el bajo. Para eso, yo debo parar, poner el vehículo en neutro y mover la perilla al 4L o al Low. Igualmente se prende tres segundos el bombillito de 4WD, perdón, Low y arranco. Entonces ahí ya tengo una fuerza pues multiplicada por cuatro, mucho mayor para superar terrenos más difíciles. Entonces vamos aquí subiendo esta pendiente y ahí ya superamos esta parte. Ahora les voy a explicar cómo funciona el control de descenso. Simplemente hundimos el botón que está a este lado, se prende el bombillito allá en verde y él lo que va a hacer es que va a determinar la velocidad de acuerdo al peso del vehículo, la pendiente, en qué velocidad debe bajar. Yo no estoy ni frenando ni acelerando, él baja pues muy fácilmente. Ahí estamos en 4Low. Voy a volver a parar, ponerlo en neutro, desactivo el bajo, lo pongo en 4H, tres segundos y ahora tengo 4x4 y puedo seguir mi trayecto. La verdad es que me ha gustado mucho la nueva Rexton, es como mucho más suave, más aplomada, no se siente tan rústica como en años anteriores. El manejo pues la verdad es muy, muy suave, la suspensión es muy buena. La insonorización, a pesar de ser un motor diésel, pues no se escucha tanto ese ruido, ese traqueteo de los motores diésel y aunque las cifras del motor a gasolina con el del turbodiesel pues son similares, la verdad es que se nota el empuje, el torque del motor turbodiesel. Lo mejor de todo en la nueva Rexton es que no pierde sus cualidades para rodar fuera del asfalto, por eso vine a una pista 4x4 para comprobar sus aptitudes. La verdad es que el sistema de acción 4x4 electrónico sigue siendo muy robusto en terrenos destapados y muy eficaz en el barro. En ese sentido, tal vez hizo falta unas llantas con un mejor labrado, sobre todo para ponerla en acción en terrenos mucho más difíciles. Hablando de la suspensión, hace un rato les dije que era muy suave, es independiente en el tren posterior, lo cual hace que sea muy cómodo de manejar en terrenos irregulares y en autopista. La verdad es que en carretera se siente bastante firme. Ahora les voy a mostrar su aceleración, verifico que esté en modo Power o Sport. Vamos a fondo. Bueno, desde antes de las 2000 ya se siente el empuje del motor 2.2 turbodiesel. Rápidamente pues estamos en 100 km por hora. Realmente este carro no es para comprobar pues o llegar a altas velocidades, aunque la marca asegura que llega hasta 184 km por hora. La verdad pues no está mal para este tipo de carrocería, pues que es muy grande y bueno, se siente pues el empuje del motor. ¿Qué me ha gustado? La verdad es que está muy bien insonorizado, muy bien ajustado. De hecho, los plásticos no suenan mucho, que eso es un punto pues a favor. Generalmente en este tipo de carrocerías empiezan como a vibrar y a sonar. Y recuerden que la palanca de cambios es tipo joystick. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer los cambios en modo manual también, simplemente la bajo un cambio y puedo hacer los cambios con las levas en el volante. Del lado derecho pues aumento y voy en octava y el lado izquierdo pues voy disminuyendo. Por ejemplo, ya voy bajando a cuarta, ahí revoluciono. En fin, si quiero volver a modo automático 100% simplemente lo pongo en Drive. También me gustó que la dirección es muy suave, el ajuste de la suspensión puede ser blando y eso da confort, pero podría ofrecer balanceos en las curvas. Aunque los frenos de disco en las cuatro ruedas transmiten confianza, lo mejor será ser precavidos con la velocidad teniendo en cuenta pues el tamaño y el peso de este vehículo. Al ser una camioneta personalmente de gran tamaño, quizá en ciudad no resulte ser tan fácil de maniobrar, pero solo es cuestión de acostumbrarse a sus dimensiones, por lo cual los sensores de parqueo y la cámara reversa resultan indispensables al momento de parquear. Y con respecto al consumo de combustible, pues recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona, si estamos en ciudad, en carreteras, destapados, en 4x4, en fin. Yo tuve un promedio más o menos de 38, 40 kilómetros por galón en la prueba que le hice a la nueva Resta. Así, seguro la Resta un ganar un espacio en el nicho de los todoterrenos 100% 4x4 con capacidad para 7 pasajeros. Un modelo que mejoró en varios aspectos frente a su antecesor y que se destaca por su amplio espacio interior, el confort de marcha, y el rendimiento de su tren motriz. Con la actualización de la Rexton, Sanjon toma nuevos aires en nuestro país, recuperando ese protagonismo que tuvo hace algunos años, con un modelo que es la máxima expresión de lujo y desempeño off-road de la casa coreana. Una opción muy interesante a la hora de elegir un SUV 100% 4x4 con capacidad para 7 pasajeros y que está a la altura de sus principales rivales. El precio arranca en $154.990.000 a la hora de hacer este video y va hasta $189.990.000 en esta versión que tuve a prueba. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Sanjon Reston? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!